...de verano y ahora estamos en el segmento de la gastronomía que tenemos a Alfredo, que es cocinero de La Ribera un restaurante que todos conocen y queda acá en la costanera de Formosa en los lugares más lindos de la ciudad y bueno, vamos a ver que tiene propuesta Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Qué nos va a cocinar? Hoy vamos a cocinar un yacaré vamos a hacer un cítrico de yacaré con una ensaladita es un plato simple, rápido y muy fresco para este verano es una propuesta muy satisfactoria Bien, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? Sí, vamos a ocupar, que es el yacaré, la cola vamos a hacer una técnica de marinada que vamos a necesitar hierba fresca, en este caso simple para no complicarlo tanto vinare de vino, vino, aceite, ajo, limón y cáscara de limón o ralladura de limón eso sería la marinada después también tenemos la ensalada que es ensalada fresca de hoja de estación que son dos tipos de lechugas rúcula, tomate cherry vamos a necesitar panceta seca y crotones y una vinagreta que vamos a hacer eso va a ser el plato bueno, ahora le voy a mostrar cómo vamos a hacer el plato ¿Vas a mostrarnos los cortes? Sí, exacto bueno, esta es la cola, ¿no? preste atención a esta parte que es fundamental esta es la cola, ahora le voy a mostrar cómo vamos a filetear la cola siempre con cuidado con un cuchillo bien filoso vamos a ir al fondo del hueso y vamos a sentir sentir el hueso bueno, una vez que sentimos el hueso seguimos tengo una pregunta ¿sería similar a una columna vertebral, algo así? en nuestro cuerpo sí, más o menos en el hueso que tiene la cola más o menos lo que tiene esto es que tienen cuatro cuatro partes de hueso así, sería tipo una cruz ajá por eso hay que ir con cuidado siempre y a ras para aprovechar siempre al máximo la carne este es un producto de criadero que nosotros lo traemos acá del criadero que está acá en la parque industrial yo te quería preguntar ¿dónde está el criadero en Formosa? en el parque industrial tenemos uno y ese es donde nosotros nos abastecemos es un producto muy fresco donde en realidad aprovechamos toda la carne del yacaré ¿esa parte nos sirve? sí, esto se ocupa para otro tipo de preparación está bien es una carne muy versátil que se puede aprovecharlo de distintas formas ¿la grasa? sí, bueno acá en este caso le voy a explicar en esta preparación yo voy a utilizar la grasa un poquito bueno, esto esto hace que le va a dar un poquito más de sabor a la preparación ¿no? entonces esto vamos a guardarlo esto vamos a ocupar para otra preparación bueno esto vamos a ocupar también y esto bueno, este es el corte este es el filet sería ajá ¿eh? carne magra con un poquito de grasa para darle un poquito más de sabor claro entonces ahora vamos a cortarlo bueno es una porción bastante abundante ¿eh? para un plato está bien bueno ahora vamos a pasar al marinado sí, te hago una consulta previa teniendo en cuenta que estamos en verano ¿no? sí con todo lo que tiene que ver la estética y lo importante que es hoy en día ¿cómo sería el tema de la grasa? ¿es con muchas calorías? ¿sabes? sí o menos con respecto al cerdo seguramente no tiene tanto no, no esto es similar al pescado es muy bueno tiene mucha proteína tiene omega 3 ¡uh! genial para la mente ¿no? para la mente sí es una buena grasa es muy importante para la dieta formoseña bueno ahora vamos a pasar al marinado el marinado yo tengo ya un avanzado ¿qué consiste eso? por ahí la gente no sabe si se habla de marinado y eso sí el marinado es es darle sabor a la preparación con antelación con tiempo ¿no? ¿cuánto tiempo más o menos tiene que dejar estacionar? sí si lo dejamos con mucho tiempo vamos a tener un producto rico ¿no? si lo dejamos por ejemplo de una noche al otro día al mediodía se ocupa va a tener más sabor pero esto basta con una hora y media más o menos ya estamos bien empieza a fusionarse los sabores claro para integrarse muy bueno muy bien bueno tenemos la carne vamos a pasar acá ya tengo uno ya rápido ya está marinado ¿no? si me puedes pasar un un bowl como este así le muestro a la gente ¿es esta bien? sí muy bien vamos a poner un toque de aceite de oliva o aceite de neutro si tiene en su caso aceite de oliva siempre aconsejable oliva oliva sí muy bien muy bien sí es muy bueno claro vino vino blanco un ajo el ajo es un diente de ajo ¿no? ¿qué es? es una leyenda urbana o eso de la parte central del ajo hay que sacarla para no repetirla tanto ¿cómo es eso? sí ¿dicen las abuelas nomás? no, no, eso sí eso es cierto eso depende si el ajo ya tiene su tiempo y ya cuando pasamos el tiempo parece que le sale una raíz ajá bueno eso hay que sacarlo porque ahí se siente un poquito más es fuerte así repetir mucho cuando el ajo es fresco no hace falta sacarlo bueno lo que hacemos es machacar un ajo bueno acá también está hay gente que le ponen cuatro o cinco dientes de ajo y eso es lo que hace que la preparación tenga mucho sabor a ajo entonces un solo diente de ajo aproximadamente condimenta quince kilos de carne un solo diente un diente ¿me ve? bueno tenemos esto aceite vino ajo y la carne ¿no? carne un poquito de sal ¿sería como una pizca? no un poco más un poquito que le tiene que dar ¿sabes más o menos en gramos cuánto sería sal? y una cucharadita más o menos está bien ahí pimienta fundamental la pimienta siempre todos los platos puede ser molida o en grano en este caso le puse un grano y ahora vamos a ponerlo un poco molida bueno ralladura de limón esta es la cáscara ralladura de limón eso más que nada para el sabor dale el sabor exacto que tenga cuerpo aroma muy bien el zumo de un limón ¿eso qué sería? el limón el zumo sería el jugo claro perejil picado fresco lo más fresco posible y acá tenemos ¿eso es verdeo? esto es verdeo sí cebolleta de verdeo tiene muy buena pinta ese verdeo ¿no? nos va a aportar mucho sabor muy bien estamos ahí una vez que tenemos esto lo mezclamos un poquito y lo dejamos macerar ¿no? sí lo dejamos macerar en la heladera una hora y media y estamos bien estamos bueno ahora vamos a pasar a la ensalada la ensalada es fácil ¿eso es la guarnición? es la guarnición sería ya eso cuando terminemos de cocer al yacaré ya hacemos en el momento y estamos la cocción un poquito así toleo dejamos que tome temperatura ¿cuánto tiempo es concesable? como para qué temperatura hay que alcanzar si, yacaré acá lo que vamos a hacer es darle un sellado un color para la presentación es una cocción muy rápida como es una carne similar al pescado tiene un promedio de ocho minutos sería cuatro y medio cuatro a cuatro y medio de helado depende del corte inclusive si no tenemos tiempo viene espectacular esto se cocina rápido si, en el momento se cocina esto bueno ahora vamos a darlo un sellado para que tenga color y la presentación vamos a subir un poquito bueno una vez que está eso le vamos a poner la grasita para que tome sabor sabor y ahí estamos una vez que ya va tomando temperatura se va sellando vamos a echarlo un poquito de vino después bueno vamos a hacer un poquito de espacio van siguiendo bastante fácil los cortes creo que fue lo más complicado hasta ahora un poquito un poquito y ahora vamos a hacer la ensalada mientras se cocina el yacaré fíjense la limpieza es fundamental siempre la limpieza fundamental en la cocina la higiene muy bien me pasas el bowl ahora vamos a hacer la ensalada la ensalada es consta de 3 ingredientes 3 a 4 ingredientes ¿no? serían las hojas verdes que sería la lechuga mantecosa en este caso siempre hay que chequeando la yacaré que no se nos vaya rúcula vamos a cortarlo rúcula rúcula pues sí la rúcula que no se vaya